Esta semana les traemos una nueva entrega de Hicieron Historia. La profesora de Fisiología de la UMH, Laura Marroquí, nos habla de Linda Bach, una bióloga médica y profesora estadounidense. Bach es conocida por sus trabajos relacionados con el sistema olfativo. Con estas imágenes les dejamos hasta la semana que viene. Linda Brownbach estaba fascinada con una pregunta aparentemente simple. ¿Cómo funciona nuestro sentido del olfato? Hasta el momento sólo se sabía que los olores despolarizaban y por tanto activaban neuronas sensoriales olfativas. Decidió aprovechar una técnica recién inventada, la reacción en cadena de la polimerasa o PCR y modificarla para analizar las proteínas que ella intuía que debían estar presentes en la nariz para detectar los diferentes olores. En 1991 Linda Bach y Richard Axel publicaron la identificación de los receptores del olor. Este trabajo les valdría el premio Nobel de Fisiología o Medicina en el 2004. Después Linda siguió trabajando para entender cómo las señales de estos receptores se organizaban en el cerebro para generar distintas percepciones olfativas. Hoy sabemos que el 80% de lo que pensamos que es sabor de las cosas es en realidad olor. Por eso un resfriado que bloquea la capacidad de oler también hace que la comida deje de tener sabor. El olfato y el gusto son tan importantes que están plenamente desarrollados desde el momento del nacimiento. Las moléculas de olor, por ejemplo pedacitos de grasa o proteínas de la comida, se aspiran por la nariz y buena parte de ellas quedan atrapadas en los pelos. Las que alcanzan el techo de la cavidad nasal y llegan al epiterio olfativo entran en contacto con los miles de neuronas sensoriales olfativas. Lo alucinante es que cada neurona olfativa tiene receptores para un solo tipo de olor concreto. Es decir, el que puede detectar el safranal, molécula del olor del azafrán, de la paella de tu abuela no es el mismo que detecta el olor a pollo o el olor a las habas que se han echado al arroz. En la corteza frontal se identificará el azafrán, el pollo y el socarrat del arroz si se nos ha ido un poco de la mano con el fuego. Por otra parte el sistema límbico interpretará la parte más emocional de esos olores, la que nos traslada a un mismo domingo de paella con la familia pero de cinco años antes. Muchas veces la investigación científica consiste en dar muy pequeños pasos. En toda una carrera dedicada a la ciencia quizá se consiga añadir un solo ladrillo al gran edificio del conocimiento. Pero Linda Bax no quería eso, ella quería dar un gran paso, desvelar por completo el funcionamiento de la percepción del olor. Ella dice que los mecanismos de la fisiología humana son siempre más elegantes que las explicaciones que nosotros podamos imaginar. Pero desde luego Linda Bax consiguió con perseverancia y las herramientas de la ciencia dar una explicación muy elegante de aquello que nos hace disfrutar de ese mundo lleno de fragancias que estimulan nuestros sentidos.